Hay otra cosa importante que deben saber antes de sembrar estas semillas, es tener en cuenta las fases lunares. Entonces, tradicionalmente se ha perdido esto porque la mayoría de la gente viene a vivir a las ciudades y se ha perdido tradicionalmente el conocimiento de saber cuándo usted debe sembrar una semilla. Entonces, por lo general, si ustedes siembran una semilla en luna llena, pues estas semillas van a crecer y se van a ir en solo palos y no van a producir casi frutos. Entonces, lo ideal es que ustedes hagan esto en menguante, al igual que los trasplantes, porque la sábila se dirige hacia la raíz. Entonces, hay que tener esta parte en cuenta cuando ustedes vayan a hacer esta parte de siembra o trasplante de las plantas. Gracias. 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 Gracias.